El día 4 de julio, los tres grupos de la oposición van demandando el expediente de salvamento del socorrismo. El día 2 de julio, los tres grupos de la oposición van demandando el expediente de salvamento del socorrismo. El día 4 de julio, los tres grupos de la oposición van demandando el expediente de salvamento del socorrismo. El día 4 de julio, los tres grupos de la oposición van demandando el expediente de salvamento del socorrismo. El día 4 de julio, los tres grupos de la oposición van demandando el expediente de salvamento del socorrismo. El día 4 de julio, los tres grupos de la oposición van demandando el expediente de salvamento del socorrismo. El día 4 de julio, los tres grupos de la oposición van demandando el expediente de salvamento del socorrismo. El día 4 de julio, los tres grupos de la oposición van demandando el expediente de salvamento del socorrismo. El día 4 de julio, los tres grupos de la oposición van demandando el expediente de salvamento del socorrismo. El día 4 de julio, los tres grupos de la oposición van demandando el expediente de salvamento del socorrismo. Yo no compré, seguramente mi demano nos lo explicarán, os lo que agradezco. Y yo creo que eso es pro interés y pro grave para portaros como a moción. Gracias. Señores Carrucel. Muchas gracias por saber en la urgencia de la moción. Me ha gustado Ramón. Sí, también respaldaremos la urgencia de la moción porque, entre otras cosas, hemos sido peticionarios de una reunión exclusiva para tratar este asunto, ya que en torno a la contratación del nuevo servicio de salvamento del socorrismo hay muchas cuestiones que no entendemos. En ese sentido, no entendemos como una empresa privada puede ganar ofertando 32.000 euros más que una empresa de carácter social como es la Cruz Roja en su 35 aniversario de experiencia y de trabajo por el bien de la comunidad y de los servicios sociales de este y de muchísimos países, ya que estamos hablando de Cruz Roja, que es un organismo de carácter internacional. En ese respecto, pues hay muchas más cuestiones que nos quedan interrogantes que tenemos que clarificar, como es que existan cinco puestas menos de salvamento y socorrismo en nuestras playas y que haya habido modificaciones de funcionarios técnicos que han redactado los pliegos y que han emitido los informes vinculantes definitorios para la adjudicación de estos contratos. Es por eso que vamos a aprobar la urgencia de esta moción y esperemos que mañana, en la reunión en la que hemos sido convocados a las 9 y media de la mañana, pues que nos clarifiquen todas las dudas que tenemos al respecto. Gracias. Señor Fernando, va demanar el expediente, vore el expediente el día 9 de juliol. El día 12 de juliol se le autoriza. Si vosté no ha anat a vorel, ha anat o no ha anat a vorel es el seu problema. No ha anat a vorel, ha anat a vorel. Pues entonces no digues que aquí ni oculten res. Vosté demanar el día 9 vore un expediente y el día 12 le posen damunt de la taula para que vosté el deje. Ahora después demanar copias de ese expediente y me paso a la secretaria una nota que dice que está hecho el decreto y que demanar se me notificará que todavía todavía se ve en plaza para contestar-lo. Eso me paso a la señora secretaria, con lo cual no voy que dice usted así en el aire la sensación de que se está amagando reis. De que se equivoque, ¿no se ha llevado esta legislatura del área de sanitar el tema de salvamiento y socorrismo y se ha pasado a seguridad? No, la legislatura en la que usted va a tener responsabilidades de poder, como es el señor Gustavo Ramón, que portaba el tema de plazas y lo va a pasar a haber visto reis el tema del salvamiento y socorrismo. O sea que no es que haguem inventado nosotros reis, sino que ya está bien y no hagués visto reis si no está en sanitar. Y lo digo porque me parece muy treu que usted ha tenido durante cuatro años responsabilidades de goberta y aprobando presupuestos municipales en el su voto no se entele. Eso a ver, me parece una falta. Respecto a la Creu Roja, ¿vos he entendido que la Creu Roja es voluntaria? No, conforme ha dicho el señor Ramón, la Creu Roja también es una empresa que también cobre unos diners con unos servicios que hace. Sí que es veritat que históricamente hacía en veritarse el tema del salvamiento y socorrismo en el portal de esta empresa, y que en guany, pues, a través de un concurso público en el que han participado funcionarios públicos, ¿vale?, han donat fe y se han alzat un desacte y ustedes lo podrán poner porque si no lo van a demanar en una reunión que tendrán demà de matí a las nueve y media. Pero yo voy a decir una cosa, ustedes han recordado porque lo que habían demandado realmente era un ple extraordinario, un ple extraordinario para clarificar el tema del salvamiento y socorrismo. Y cuando han dicho que todos los técnicos de la casa se los han tirado amunt, porque están cuestionando, están cuestionando los técnicos de la casa que han participado en esa mesa de contratación, es comenzando con la señora secretaria, el señor interventor, el regidor de agenda y de contratación, y la resta de técnicos que participen, responsables del contrat, incluso cuestionan el bon fet de la secretaria, que sin voz ni voto vinculen, vinculen a la empresa, pues eso es muy breve. Y entonces ustedes han reculado atrás. Y han dicho, no, no anima a demandar el pleno que no se enfaden de funcionarios, no anima a politizarlo tanto, anima a demandar una reunión informativa. Y la tienen, pues esta es la reunión informativa, conforme la van demandar, de más de nueve y media, pequeñan técnicos que se van de vacances, para que tengan toda la información de todas las partes implicadas, sin trampa ni cartón con luz y todo lo que tenga que haber. Y todo lo que tenga que haber. Porque no hay res que amagar. Es contrat, a veces se guanen y a veces se perden lamentablemente. Y cuando hay una razón técnica que sobrepasse las cuestiones económicas, pues entonces, es que tienen plasmas en las actas y ustedes demás lo podrán poner todos, lo podrán poner todos, sin ningún problema, porque ustedes no tienen res, 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 que amagar. Y además de aquí, ustedes todos dices dudas que el señor Gustavo Ramón se li plantejen, demás se disolventan en la caula de esa reunión. Y bueno, pues, pero eso no anima a votar la ausencia. Señora secretaria. Se somete a votación la urgencia de la moción planteada por el Grupo Político Municipal BLOB y con registro de entrada 11.211. Votos a favor de la urgencia. Seis. Votos en contra de la urgencia. Nueve. Y abstenciones. Una. Con lo cual no prospera. Gracias. Me consta una moción, una... Me consta una moción, una...